¡Uah! ¡Dios! Doni, ¿tú ves esto normal? Mira que pedazo de bestia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a ver talentos de TikTok, pero talentos indios. ¿Habéis visto alguna vez algún TikTok indio? No tienen sentido, al menos en nuestra cultura, en su cultura al igual, es algo súper especial es algo con mucho sentido, aunque los vídeos que vamos a ver hoy tienen talento de verdad, 100%, mírate, empezamos mira, ¡ah! pirueta, muy bien esto es muy peligroso, de verdad esto es muy peligroso y hay que ser muy habilidoso, aunque no me apetecería hacer este reto, la verdad, y menos estar aquí, menos tener que olerle el culo a mi amigo, no me apetecería la verdad. ¿Cómo tiene que oler? ¿Cómo huele? Primo Miguel, ¿tú que estás ahí? ¿Cómo huele eso? Aspira ¿Huele bien? ¿Está rico el culo? Vamos a continuar Ya el primero empieza fuerte, buen talento talento para oler culos ahí está, otro girito, y luego es el amigo, ¿no? El que huele, bueno, siempre se están oliendo el culo, voy a callarme ya, voy a dejarlo de oler culos de lado oler culos a la papelera. Bueno, bonito truco, bonito talento, en Indias que hay mucha gente vale, un chico esperando, ¡ay! que se cae la chica ¿no era broma? Atención, el chico la coge y la secuestra. No, 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 no vamos a ver, ¿eh? Esto tú imagínate por la calle, se tropieza una chica en tu cara y lo que haces es cogerla y darle una vuelta, en plan, ¡toma! ¡Mareate! Si es que el pobre chico mirad la cara de pena esperando al amor de su vida llega una chica por delante, se tropieza mirad la cara de ¡Oh! ¡Que se cae! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Y luego ya cuando ve que es una broma, se ríen en plan, ¿sí? Tú me has hecho esta broma ahora te voy a hacer yo esta broma la coge y mareito que te llevas, muy bien muy bonito, doble giro, ¿eh? Cuidado bonito truco. Si no se conocían de nada espectacular. Bueno, se dan un abrazo así surgió el amor. Esto parecía una película americana, ¿eh? Que las pelis americanas llevan ahí los libros, las carpetas se chocan los libros vuelan y luego a la hora de coger el libro le toca la mano con la otra y ¡oh! Y ahí nace el amor, ¿eh? Cuantas mentiras, ¿eh? Nos han enseñado así nos surge el amor. A ver mira, haciendo yoga, haciendo tai chi. Ahí está, llega, voltereta muy bonito el truco también te digo muy bonito el truco. Mirad, por favor mirad la cara de ¡ay, que se me cae! Del hombre la cara de ¡ay, que se me va! que se me escoña. Mira, mira, mira mirad la cara de preocupación, ¿eh? De no puedo cogerla mirad la cara de de pasarlo mal. Madre de Dios que chungo, ¿eh? Ha habido, ahora se ríe pero han habido unos momentos de tensión unos momentos de locura. Vamos a continuar con este precioso vídeo y se van a casita bien felices. Levanta la bombona con el pie. ¡Uf! La bombona de gas pesa. Pesa mucho si está llena. Si está vacía creo que te puedes hacer mil malabares con ellas. Mil malabares con la botella. La levanta easy, la levanta fácil. Yo también podría. No es para echarme flores pero yo también podría. Mira aquí ahí está, un poquito haciendo el pino. Los bailes de educación física ¿habéis hecho alguna vez o no? ¿Algún bailecito obligado en educación física para no suspender? Yo sí. Pues ahí los tenemos, ¿eh? Madre de Dios. Yo creo que haciendo esta pirueta sacas un 10, ¿eh? Arriesgando aquí la fertilidad en este punto. Sacas un 10 seguro, ¿eh? Si te sale bien. Y si te sale mal también. Un 10. Un 10. Pero acabas en el hospital. Putada. A ver el contexto. Están en una moto esperando de chilling. Tranquilo. Llega alguien con la pelotita. Hola, ¿qué tal? Déjame el móvil. Toma. Se lo quita, ¿vale? Pone el móvil encima de la pelota. Los dos flipando. Normal. Ha llegado un tonto me ha quitado el móvil. De fondo hay público. Vamos a ver el truco. Atención. Lo suelta. Muy bien. Rebota el móvil. Y si no lo coges aquí, pues te cae un guantazo de esta. Nada. Buah. Tremendo truco, ¿eh? Muy bien. Un aplauso. Mira, estoy con el móvil en la calle. Llega un tontito. Hace esto. Le sale mal. Le falta tierra para correr, ¿eh? Le falta cielo para volar. Si es que los indios son muy graciosos. De verdad, no tiene sentido el TikTok. Mírate estos, ¿eh? Ey, ¿qué tal? Vale. Se pone a hacer flexiones por la cara. Fijaos por favor aquí. Aquí hay una mano que salva a la chica. En plan, aparta. No voy a hacer que se te pegue la tontería. Bueno, el chico a ver qué está haciendo. Bueno. Eh... Y el truco. Y lo guapo, ¿dónde está? ¿Y este qué pasa? Se ha comido 20 pollos. Stick versión en India, ¿eh? Esto sí que es loco. Mírate. El antes y vamos a ver ahora el después. Y el después. Las típicas miniaturas de YouTube rollo... Voy a perder 10 kilos en una semana. Y se sacan una foto sacando barriguita y luego otra metiendo barriga. Vaya, tremendo truco, ¿eh? 10 kilos no. Pon 100 en el título. Bueno, a ver. Y ahí está. ¡Ey! Esto sí es habilidad. Y lo peor de todo. Tiene abdominales el chaval y tiene barriga. ¿Cómo se puede tener todo en esta vida? Ojalá y poder hacer este truco, de verdad. Atención. Se ha pegado una ducha guapísima. A base de refresco con gas. Lo agitas. Tremendo truco para beber. Muy bonito. Pero se ha pegado tremenda ducha, ¿eh? Bueno, muy bonito. Mira, mira. Así se beben los refrescos en India, por si alguien se lo preguntaba. Bueno, a ver. Este. Atención. Salta dos sillas. Las separa. ¡Oh! Los nuts. Los huevines. Los cataplines. La hueva. ¡Uh! A mí me duele. Yo veo esto y me duele. Yo veo esto y... Ahí se ha separado tejido, ¿eh? El Bruce Lee de la India, ¿eh? Míralo. Y te hace un puño, ¿eh? Aunque ahora estás en una posición... Ni Bruce Lee ni hostia. Llegas corriendo patadita. Y estéril de por vida. Nada, nada. Vamos a seguir viendo. A ver. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo? 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 Van tan tranquilos por la calle. A este le cuesta andar. Le ha dado un tirón en la pierna. Le empuja en plan maldad. Y mira lo que hace. Ya está. El pino y va por él, ¿eh? Va por él. Está atacando, ¿eh? Posición de ataque. Macumba. Un gorila del Congo Occidental. Habéis visto el meme, ¿no? De Macumba. Aquí le pega, ¿eh? Lo de Macumba. Macumba. Un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Mira, mira, mira cómo se asusta, ¿eh? Mira cómo le tiene miedo a Macumba, ¿eh? Cuidado con Macumba. Cuidado con Macumba. Va, qué posición, ¿eh? Ha hecho el escorpión. Te pega así con el pie y te envenena. Bueno, haciendo un poquito de parkour ahí. Está dando vueltas de chilling, tranquilito. Truco fácil, ¿no? Aquí donde lo veas. Mira, muy fácil. Muy facilito el truco. Muy bonito. Yo también te lo hago. Yo te lo hago con los ojos cerrados. Y cuando los abro, estoy en el hospital. Hay que estar fuerte, ¿eh? Hay que estar fuerte. ¿Qué pasa en India con la barriga? ¿Qué pasa en India con la barriga? ¿Y este don? ¿Y este don natural? Jesucristo repartió mal los dones. Yo también quiero un don para esconder la barriga. Para moverla a mi antojo. Seguro que haciendo ese movimiento haces la digestión antes. Segurísimo. Bueno, a ver, se ha dejado el pelo un poquito largo, ¿eh? Lo tiene rollo como yo. Ahí está. Se va a hacer un tremendo peinado. ¿Qué peinado es este? ¿Qué se está haciendo? A ver. Uy, cómo mola, ¿eh? Tremendo peinado, gente. Ni peluquero ni hostia. Tremendo peinadito. Mira. Madre de Dios. Y lo peor es la flipada que lleva encima, ¿eh? ¿Qué es ese gesto? ¿Qué es ese gesto? Yo me encuentro a alguien por la calle así y le doy cinco euros. Digo, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Voy a ver. Haciendo flexiones encima de alguien que está haciendo flexiones. Aquí el mérito está en el de abajo. El mérito está en el que está aguantando todo el peso. Hay que estar fuerte, ¿eh? Hay que estar fuerte. Hay que estar mamadísimo, ¿eh? Hay que estar reventado, ¿eh? Para hacer esto. Bueno, bueno, entre eno, gente. A ver. Muy bien. Va girando al lado de una rueda. La rueda se desvía. ¿Dónde está aquí la locura? ¿Dónde estaba aquí el truco? Ya habéis visto cómo va a ser el día de hoy, ¿eh? Va a ser un día bonito. Viva India y viva TikTok. TikTok star Ahmed Chzakim with Gaiton Bau. Espectacular título, gente. Yo lo he visto y digo, vamos a verlo. A ver, Ahmed, ¿qué vas a hacer? Oh, me ha guiñado. Me ha dejado embarazado, ¿eh? Ahora mismo. Se me ha puesto la barriguita de embarazado. A ver, ¿qué haces? A ver, va hacia atrás, voltereta. Da una voltereta y de repente hay 40.000 indios detrás grabando. ¿Dónde está aquí el truco? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está Ahmed? ¿Cuál era el objetivo de esto? Bueno, bueno, bailecitos. Esto es Hard Bass. Hard Bass versión india, ¿no? ¿Habéis escuchado alguna vez alguna canción de Hard Bass? Bueno, esto es el Hard Bass. ¿Qué os parece? Que alguien me pare. Vale, pues ahora lo que vamos a ver son indios bailando Hard Bass. A ver, seguramente se escuche música india en el vídeo original. A ver. Nah, música india. Pero no mola, no mola. Así no mola. Vamos a cambiar. Vamos a darle un toque más fresco. Indios bailando Hard Bass. Ahora sí que está guapo. Ahora sí que mola. Es que yo creo que el Hard Bass lo mejora todo, ¿eh? Mejora tu vida. Mira, mira. Que siguen. Que yo pensé que iban a parar. Ya han parado, gente. Ya paro yo también de hacer el tonto con el Hard Bass. Venga, va. Siguiente vídeo. Cuidadito con la habilidad para bajar escaleras. Cada uno baja las escaleras como quiere, ¿no? Si cae de cabeza también estarían bien bajadas. Bonita voltereta. Bonito giro final. Muy bien. Se ha flipado un poco, ¿eh? Nah, muy bonito. Bonito truco. A ver, bailecito. Ahí está. Venga. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Voltereta. Spider-Man. ¿Qué pasa? Spider-Man. ¿Qué pasa? Es lo que ha dicho Tom Holland. ¿Qué pasa? Tarreo. Muy bonito truco. La chica se queda en plan... Oh, Dios mío. ¿Volvemos a hacerlo? Sí. Otra vez. Venga, ya iba. Cuidado. Bueno, he sufrido por la vida de la chica, ¿eh? He sufrido por su vida. Composición de... Me he flipado. Bueno, vamos a ver parkouristas, ¿no? Vamos a ver a este hombre que se le da muy bien el parkour. Pero es que tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Mirad la cara de sufrimiento. También no se le da. No sabe si va a caer con la cabeza o con los pies. También no se le da. Te lo digo ya. Muy bonito. Está bien, ¿no? Yo no puedo hacer estas cosas. Ey. Miradita a cámara. Atención. Chasquea dedos. Voltereta. Y ahora molaría que viniese el dueño del camión y le arrease con un palo en la cabeza. Estaría guapísimo. Espero que le haya pedido permiso, la verdad. Bueno, ahí se sube a la moto. Espero que... Espero que sean amigos, ¿eh? El de la moto y el parkourista, ¿eh? A ver, está guay, ¿no? Está haciendo parkour aquí en cualquier sitio. Madre mía. Le vas a tirar la moto, le vas a tirar la suzuki y luego te va a pegar un suzucazo, ¿eh? Un suzucazo. Te va a pegar un suzucazo en la cabeza. Vale, ahí está Voltereta. Todo el mundo lo flipa en India, ¿no? Con este hombre. Están todos mirando en plan, madre de Dios, menudo loco. A ver, este es otro, ¿no? Este lleva rastras. Hemos cambiado, ¿eh? El vídeo está al revés, gente. El vídeo está al revés. El vídeo estaba al revés, ¿no? A ver, es imposible hacer este salto. Es físicamente imposible. A ver, ¿se podrá hacer? Sí. Pero es físicamente imposible. Ha ido contra la física, gente. Vale, a ver. Va, saltito. Saltamos la moto. Muy bien. Les gusta mucho saltar motos, ¿no? En India. Muy bonito truco. Buah, pero esto es peligroso, ¿eh? Puedes saturar el hospital en cualquier momento. Se le cayó la gorra. Ala, despedido. Cero puntos para Gryffindor. Siguiente. Ey, nos peleamos. Nos peleamos. Cuidado que te van a pegar. Christian, vámonos. Empuja al Christian. Se gira. Oye. Oye. Mira, mira, mira. Ni la película de 300. Qué guapa la Voltereta esa. En verdad está guapísimo, ¿no? Que tiran de verdad, ¿eh? Actores de riesgo 100%. Mira la escena esta. Ni los vengadores en la película La Era de Ultrón, cuando va girando la cámara. Nada, nada, nada. No tiene nada que envidiarle los vengadores a estos, ¿eh? Muy loca la escenita. Muy guapa la escenita. Mira, 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 mira. Ay, muy Power Ranger, ¿eh? Muy Power Ranger de repente. Si habéis visto los Power Ranger... Ah, esto es Super Power Ranger, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo del principio estaba muy guapo. Venga, la siguiente. Ahí está. Hacemos un poquito el tonto en la playa. En la playa, más o menos, si caes, caes blandito. Pero esa arena se ve dura, ¿eh? Esa arena se ve resistente, ¿eh? Te caes cuidadito el tobillo. Ahí sigue haciendo volteretas y así hasta España. Dando volteretas hasta España. Por el Mediterráneo. A lo loco. Upe, la India no está en el mar Mediterráneo. Ya lo sé. A ver, ¿qué pasa? Ey, para impresionar a la gente, ¿eh? Voltereta de la hostia. Ni se ha asustado, ¿eh? La chica. Hombre, para asustar a la gente. Mira, mira. Ay, ¿qué pasa? ¿A quién hay que pegar? Mira, mira. Uah, qué carita de flipada, ¿eh? Lifestyle. Delante de donde pone la... Uy, el de seguridad. La cara de mala hostia. De como pongas un pie dentro de la tienda, te zurro, ¿eh? Como te caigas dentro, verás. Bonito truco. Se asustan, ¿eh? Mira, mira. Se asustan, miran a cámara y sonrían. En plan, me he asustado. Bueno, bonito truco. Mira, delante. Es que lo hace para impresionar, ¿eh? Lo hace para fardar. Pero esto da asusto. Pega el zapatazo en el suelo. Y te asustan. Nada, bonitos trucos. Mister, bonitos trucos. Ahí está. Ey, ¿qué tal? Bailecito. Hacemos un poquito de hip hop. Yo. Ahí, voltereta. Muy bien. ¿Alguna tenía que salir mal? Costillita rota, ¿no? ¿Vamos llamando al hospital? Ey, que no, que es broma. Mira cómo se hace. Ah, vale. Ha llegado el experto. Ah, qué flipado, ¿eh? Se hace así. Venga, y la caricia como si fuera un perro. La cabeza, ¿no? Muy feo esto, ¿eh? Muy feo. Bueno, ¿y qué pasa? Ha llegado el padre, ¿eh? Ha llegado el padre y le ha dicho, tú puedes. No estoy entendiendo nada, de verdad. No entiendo la trama. No entiendo cuál es la movida. Ey, ¿qué tal? Ey, como te vuelvas a flipar. Te pego. Mira qué cara de mala hostia. Bueno, dile algo, ¿eh? Dile algo. Se ha flipado. Se vino arriba. Se chocan. Ey. Te reviento. Esa es la primera reacción al chocar, ¿eh? Bueno, este está mirando al líder en plan, ¿qué hacemos? Este ya con cara de mala hostia. ¿Te has chocado con mi líder? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Cuidadito, cuidadito que se viene. Uy, se arremanga. Venga, se prepara. Ey, tú. Que nos debes tres bollicaos. Allá van, ¿eh? Se preparan. Ey, tú te voy a zurrar. Te has chocado tú conmigo. Ey, ¿qué me he chocado yo? Es que le pegamos. Le pegamos. Venga, pégale tú. Pégale tú, Richard. Ahí está. Se acerca. ¿Qué pasa? Se han cambiado de bando. Ah, para que sea igualada la pelea. Se han cambiado de bando. O sea, los de una pandilla se han ido al otro bando para que esté igualada la pelea. Para zurrarse. Ahí está. Ey, no. Dos para dos. Es que ahora está desigualado otra vez. Venga, tira para allá. No estoy entendiendo. Creo que están igualando la pelea. No entiendo muy bien la trama, ¿no? Se han cambiado los amigos. Coge la mochila. Ah. Ha conseguido que se peleen entre ellos. Me ha gustado. No, es que tampoco es para tanto. Bueno, ya se están empujando. En India son un poquito agresivos, ¿eh? En India... Ni le ha tocado penalti. Se ha tirado. Mira, le roza un poco el pecho. He visto futbolistas menos exagerados. ¡Bueno! ¡Madre! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué guapa la caída! ¡Qué guapo el truco! ¿Pero cae? No cae. Ha estado guapísimo. Se ha visto espectacular. La película de 300 la he recordado, ¿eh? Después de ver este fragmento. Venga, ey, ¿qué estáis trapichando? Uh, le robó tremendo pañuelo, gente. Le robó pañuelo, se lo puso en el pie. Llega, se lo quita. ¿Qué hace? Le limpia el pie. Agáchate. Ojo, ojo, ojo. Bonito truco. Bonito truco. Ya está. Me lo cortan. Me ponen cosas encima para que no lo vea. Le ha puesto el pie para que se lo chupe. Muy bonito el truco. Gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien. Recomendarle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias por estar un día más aquí, de verdad. Gracias por suscribirte. Gracias por darle a like al vídeo. Aunque no lo hagas. Gracias. 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 Gracias.